Bueno, entramos a la destilería de Chivas Regal. Esta destilería está desde el año 1786. Es una preciosura. Todo en inglés, pero tenés la explicación en español. Vamos a tratar de ver si encontramos algunas de las personas encargadas de la destilería para que nos explique un poco el proceso. ¿Querés degustar algo? Te tomás una copita por dos libras y media. Multiplíquenlo por veinte. Son cincuenta pesos, no es caro. Un vasito chiquito. Estamos acá en el living de Chivas, disfrutando. ¡Oh! Parece que hay personal de la destilería. ¡Hola! ¡Buenos días! Aquí en Chivas, Sartisla, el hogar del Chivas Regal. ¡Qué increíble! ¿Nos puede dar alguna otra explicación? Es maravilloso. Scotch Whisky. Un saludo para Argentina. Un beso para las fans. Don Núñez. Don Núñez. Te quiso. hehehe